Música 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 Gracias, gracias fuerte por los aplausos, che Qué lindo, qué lindo que están bailando Qué hermoso, qué orgullo, che De estar pisando acá en el salón De Marcela Ferreira Después de tanto tiempo, che Acaba la música, le trae La reina del chamamé, Pamela Duarte Y su conjunto, vámonos Música 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 Es lindo el amanecer andando medio que caos Sentir el canto de callos cuando su baila se daos Y cuando sueño la victoria, púchame bien campeón Como Borjito le gustaba a Don Cristino Romero, que ganó dentro de la cancha y me quedó en el preguero. ¡Gracias! 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 La gente de Misiones, la gente de Misiones, los grandes amigos que están presentes, como siempre, todos los domingos que hace Marcela Moreira, la gente de Añatulla, Santiago del Estero también, la gente de Añatulla, Chaco, de Formosa, del Tres Ríos también que están presentes, a todos ellos, muchísima gente que están presentes. Las porteñas, por supuesto, a todos, claro que sí. Ahora vamos a ir saludando a todos también, ahora vamos a ir saludando. Vámonos más, favoritos. Vámonos más, favoritos. Vámonos más, favoritos. Vámonos más, favoritos. ¡Son músicos también! ¡Una filaquilla! ¡Arriba, Ramón! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡A Cristina Santiago! ¡Amigos! Yo puedo salir a mi gente que dice... ¡Qué lindo, qué lindo que está bailando! Gracias por los aplausos, Che. Bueno, estamos poniendo toda la onda Che o la onda de欄. La reina de chamamés, Pamela Duarte. ¿Cómo le está pasando a Camelchi? Feliz, feliz. Que normalidad, ¿verdad? ¿Cómo se divierte? Sí, yo también. Ahora no puede bailar.